Era verdad, no me di cuenta que lo nuestro era verdad hasta ese día que llegó la soledad y por tus besos yo me moría Era verdad, quiero saber mi viejo amor donde estarás quiero saber si tú querrías regresar a nuestra historia y aquel lugar Pero no están ni la posada, ni el jardín, ni las glicinas ni la mirada de la cómplice vecina que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver a las locuras que vivimos esos días las travesuras que mi piel nunca se olvida todo daría para volver Era verdad, no me di cuenta que lo nuestro era verdad Mi loco amor, mi gran amor, ¿dónde estarás? Te ando buscando de noche y día Era verdad, si tú ya sabes que lo nuestro era verdad Regresa pronto que la vida se nos va Sigo esperando tu fantasía Pero no están ni la posada, ni la posada, ni el jardín, ni las glicinas ni la mirada de la cómplice vecina que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver a las locuras que vivimos esos días Quiero volver a las locuras que vivimos esos días Las travesuras que mi piel nunca se olvida Todo daría para volver Pero no están ni la posada, ni la posada, ni el jardín, ni las glicinas Pero no están ni la posada, ni el jardín, ni las glicinas Ni la mirada de la cómplice vecina que desde enfrente disfrutaba nuestro amor Quiero volver a las locuras que vivimos esos días Las travesuras que mi piel nunca se olvida Todo daría para volver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.